¿Qué es la pre-fiesta? La diferencia es que ahora vamos a apoyar a los que tienen en cuenta las necesidades de la gente, a los del pueblo. Entre lo más interesante, me parece que dijo Fernández, es los que más tienen que esperen a los que más necesitan. Tienen que atender a las urgencias. Eso lo tenemos que acompañar y lo tenemos que saber. Saludos a todos los compañeros y los amigos de Mendoza. ¡Ave, presidente! Mi sentimiento es... no te lo puedo explicar. Lo único que sé es que Macri, este gato de mierda, se fue. Ya no existe, ya es historia. Ni es historia, porque a la historia la ensució con las cosas feas que hizo. Con las cosas feas que hizo. Bueno, ahora viene Alberto, la esperanza del pueblo, la esperanza de la nación. Así que vamos Alberto, vamos Cristina y bueno, abrazos a todos. Vamos a volver, este es un mensaje del pueblo. Del pueblo, acá está el pueblo. Soy de San Martín, estamos acá festejando la sesión de Cristina Kirchner. Saludos para la gente de San Rafael Mendoza. Este es el grupo, son mis compañeros. Te paso con uno de mis compañeros. La estoy pasando bárbaro. Que volvimos, que volvió la unidad, volvió el peronismo muchachos. A disfrutar. Gracias Mendoza, gracias Mendoza. La esperanza, recuperamos la esperanza.